Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia y bienvenidos a este webinar en el que vamos a tratar el impacto que está teniendo o puede llegar a tener el COVID-19 en el ámbito del impuesto sobre sociedades. La sesión correrá a cargo de Pedro Vlázquez, socio de nuestra oficina de Barcelona del área fiscal, Joaquín Cuesta, socio de nuestra área fiscal también en la oficina Sevilla y de mí mismo, que soy Álvaro Antón, socio de la oficina fiscal de Madrid. El planteamiento de la sesión es que está estructurada en cuatro partes. Una breve introducción que correrá a cargo mía. Luego, lo que es probablemente el contenido de la sesión, que lo hemos dividido en una parte de lo que es el impacto propiamente contable, digamos, del COVID-19, dado que el impuesto sobre sociedades tiene su fundamento y parte la más imponible de la contabilidad. Otra segunda parte ya es más técnica, más mecánica del impuesto sobre sociedades y ahí se tratarán aspectos como pago fraccionado, deducciones y demás. Y finalmente, en caso de que nos dé tiempo, pues haremos unas breves consideraciones sobre la reforma que está proyectada desde hace tiempo y que previsiblemente entrará en vigor el año que viene o incluso puede que algunas medidas este año. Y algunas consideraciones sobre lo que pensamos que podría ser realmente la reforma que hay que afrontar tras una situación tan extraordinaria como la del COVID-19. Bien, en el ámbito del COVID-19, y lo hemos visto por los distintos webinars que hemos tenido y por toda la información que se va suministrando, ha habido muchísimas reformas en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos mercantil, laboral y también en el ámbito fiscal, que se han centrado fundamentalmente en el ámbito de las relaciones de los contribuyentes con la Administración, plazos, aplazamientos de pago, cuestiones de tesorería y demás. Pero no ha habido en realidad hasta ahora grandes reformas o prácticamente no ha habido reformas en el ámbito específico de los tributos y el impuesto sobre sociedades no es una excepción. En el impuesto sobre sociedades hasta ahora, en novedades tributarias a consecuencia del COVID-19 hemos tenido, que luego lo veremos, la reforma del pago fraccionado para pymes y una mejora de la deducción por producciones cinematográficas que se publicó hace poco en el BOE. Es verdad que ha habido otras reformas en otros ámbitos jurídicos, principalmente en el mercantil, y hay alguna que puede tener, y lo veremos también, una incidencia en la fiscalidad y en el impuesto sobre sociedades, como son la regulación de las causas de desequilibrio patrimonial, que han introducido también hace relativamente poco. Pero lo que es cierto es que a falta de estas reformas específicas por el momento, en el ámbito del impuesto sobre sociedades, el mayor impacto en este impuesto va a venir derivado de la contabilización que van a tener que realizar las compañías de eventos extraordinarios, que están teniendo lugar como consecuencia de esta situación también extraordinaria. Las reformas tributarias que hayan de venir, que serán también de calado, asumimos y entendemos que vendrán pasado esta primera etapa de crisis sanitaria y de cierre o de estado de alarma, digamos, y de cierre temporal en muchas de las actividades económicas. Entonces, como el impacto viene fundamentalmente derivado de la contabilidad, pues lo primero que tenemos que ver es ese impacto, en qué ejercicio va a tener efectos, digamos, porque estamos ahora todavía sin presentar la declaración del año 19 y tenemos que ver cuándo vamos a tener que realizar esos ajustes contables. Entonces, aquí tenemos que acudir al plan general contable, que como sabemos tiene tres tipos de hechos posteriores al cierre y en función de cuáles estemos, pues afectará nuestra contabilidad el año pasado o no afectará. Básicamente, ¿de qué depende? Depende de que la circunstancia de que se trate existiera a 31 de diciembre o no, en el caso, evidentemente, de ejercicios cerrados en esa fecha. Entonces, hay tres tipos de ajustes fundamentalmente en el ámbito de los hechos posteriores. El primer ajuste es el que deriva de hechos que existían al 31 de diciembre y que por un conocimiento, digamos, posterior, pues de las circunstancias, de determinadas circunstancias, pues determinarían que habría que hacer un ajuste a la base, perdón, a la contabilidad. Serían los ajustes que dábamos de tipo 1, ¿de acuerdo? Y luego están los ajustes que las circunstancias no concurrían en el cierre del ejercicio, pero que tienen importancia suficiente para que, sin tener un ajuste en la contabilidad, al menos haya que hacer en mención en la memoria. Tenemos un tercer tipo de ajustes, que son los ajustes que derivan de un cambio en las circunstancias de la compañía tan radical que hace que el principio de empresa en funcionamiento se cuestione y pasemos a tener que contabilizar conforme al principio de empresa en liquidación. Entonces, hay cierta unanimidad a día de hoy, hay cierto consenso, más que unanimidad en la opción a contable, en que el COVID-19 para ejercicios que cerraron el 31 de diciembre del 2019 es un hecho posterior de los que llamamos tipo 2, es decir, que no debería llevar en principio ajuste a la contabilidad, en la medida en que, aunque es verdad que el COVID existía a esa fecha, digamos, las consecuencias, la importancia y la consideración de pandemia e impacto en la economía tan brutal no se ha producido hasta los meses de febrero, marzo, y desde luego en aquella fecha no se intuía que pudiera llegar a tener el alcance que ha tenido. ¿De acuerdo? Evidentemente, para los ejercicios que estén cerrando a lo mejor en enero del 20 o febrero del 20, en esos ejercicios ya sí nos encontraremos probablemente ante un ajuste de tipo 1 en la medida en que, cuando se cierre ese ejercicio, ya existían todas las incertidumbres que está planteando el COVID en relación con el impacto en la economía global. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, si entro en liquidación tendré que ir a un tipo 3, que es el que me lleva a contabilizar, no conforme a principiantes en funcionamiento, sino conforme a la resolución del ICARC de 18 de octubre de 2013. ¿De acuerdo? Entonces, con carácter general podemos decir que los cierres que terminen el 31 de diciembre del 19 no deberán tener ajuste contable y los posteriores sí. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la normativa contable mercantil, en este caso, pues ha establecido unos plazos de prórroga a las obligaciones de formulación y aprobación y auditoría de cuentas de las compañías. Como sabéis, aunque es voluntaria la extensión del plazo, se han suspendido el plazo para formular las cuentas que empezará a computarse los tres meses cuando finalice el estado de alarma. La auditoría se aprobaba también dos meses más y la aprobación de las cuentas por parte de la Junta también se aplaza tres meses después del plazo de formulación. Esto lleva a que, a día de hoy, quien no haya querido formular voluntariamente las cuentas se va a encontrar con que puede formularlas y aprobarlas en plazos que pueden llegar a ir en función de cuando se aprueba el estado de alarma, pues prácticamente hasta el mes de diciembre de este año. Sin embargo, no hemos tenido una norma hasta el momento que nos permita aplazar la declaración de ingresos de impuestos por sociedades hasta el momento en que se aprueben por parte de la Junta General 25 días después. Sabemos que el plazo general de presentación es de los 25 días naturales posteriores a los seis meses después del cierre del ejercicio social o del periodo impositivo en realidad y sobre esa base los que hayan cerrado el 31 de diciembre tendrán que declarar el 25 de julio unas cuentas que en la mayoría de los casos no estarán formuladas, por supuesto, no estarán aprobadas y es posible que en función de las circunstancias si entramos o no en liquidación incluso deban de formularse y aprobarse conforme a unos criterios distintos a los que había en el balance del 31 de diciembre que tendremos cerrado. Esta situación todo el mundo espera, confía en que se arregle en algún momento, pero a día de hoy no lo tenemos solventado y puede dar lugar a situaciones realmente complicadas. Paso ahora la palabra a Pedro Velázquez que darán, como digo, las incidencias contables en relación con el COVID. Muchas gracias. Buenos días Álvaro, disculpad que tenía el micro mal puesto. Buenos días Álvaro y buenos días a todos los asistentes. Como decía Álvaro, la situación actual de disrupción temporal generalizada de la actividad económica de los operadores en el ámbito empresarial está teniendo unas importantes consecuencias económicas y estas van a tener a su vez unas importantes consecuencias en la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020. En este sentido, fruto de las consultas que hemos recibido de nuestros clientes durante las últimas semanas y nuestra experiencia sobre los temas, vamos a promover un pequeño debate sobre cuáles son los principales acontecimientos que están teniendo, cuál es el impacto contable que sobre los mismos hay y cuál es la trascendencia fiscal de los asientos contables que tenemos. El primero de ellos haría referencia a las modificaciones contractuales. El caso más paradigmático es la modificación de los contratos de arrendamiento y múltiples son las situaciones, probablemente las que ustedes han encontrado ya, en las que los arrendatarios están solicitando de los arrendadores una adecuación del canon por arrendamiento a las nuevas situaciones. Ante ello, distintas son las soluciones que se pueden haber adoptado, bien sea la más sencilla de ellas, porque el contrato originariamente ya estaba previendo situaciones como las actuales, estado alarma o fuerza mayor, y adecuaba el importe de la renta que debía satisfacerse las nuevas circunstancias. En estos casos, deberemos registrar el gasto o el ingreso según lo que prevea el contrato y no habrá ninguna implicación fiscal al respecto. En segundo lugar, la mayoría de los casos se ha abierto un proceso negociador entre arrendador y arrendatario, adecuando las cuantías de las rentas por los calendarios de pagos. Y al respecto, podemos ver cómo hay unas disminuciones en el importe de las rentas a satisfacer. En otros casos, se han establecido calendarios de carencia, de condonaciones de pagos, o incluso en algunos casos se ha hablado de los aplazamientos de las rentas correspondientes a los meses del estado de alarma para cobrarlas en un futuro. En todos estos casos, nuestro parecer es que el importe del ingreso que debiera registrar el arrendador debe ser aquel al que ha llegado al acuerdo con la otra parte. Ha habido algunas voces discordantes que entendían que esto se trata de una liberalidad, que si no está bien documentado puede ser atacado como liberalidad, y que, por lo tanto, el arrendador en todo caso debiera computar como ingreso contable y, por lo tanto, ingreso fiscal, la totalidad de las rentas que prevía el contrato original. Sin embargo, no estando la posición que nosotros compartimos y nuestra posición se ve refrendada por una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 27 de enero en la que un supuesto parecido al respecto de unas actas del ejercicio 2012, la Audiencia Nacional tiene a bien considerar que en estos casos no estamos hablando nunca de una liberalidad, de una renuncia a renta, sino una adecuación de las mismas fruto del acuerdo entre las partes y, por lo tanto, tiende a bien considerar el nuevo ingreso que las partes han decidido registrar. Finalmente, el último escenario que nos podemos encontrar es aquel en que las partes no han negociado o, habiendo llegado a una negociación, no han conseguido alcanzar un acuerdo. En base a eso, el caso más extremo sería aquel en el que el arrendatario unilateralmente decide no satisfacer el importe de las rentas. Ante ello, cabría abocar dos posibles soluciones. La primera de ellas es la traída últimamente en cláusulas rebus in estantibus. Esta teoría de construcción doctrinal y amparada por nuestra jurisprudencia prevé una adecuación de las circunstancias de las rentas convenidas en los contratos a las nuevas situaciones que acompañan a la situación actual en la que se devenga el pago de esas cantidades y habrá que ver cómo entienden nuestros tribunales desde el ámbito administrativo la adecuación de las mismas, pero entendemos que tiene cabida el decir que si un arrendatario unilateralmente no me está satisfaciendo unas rentas por los motivos de estado de alarma, nosotros podríamos ver reducidas nuestras fuentes de ingresos y, por lo tanto, adecuar el ingreso contabilizado y la tributación aparejada al mismo. En todo caso, si no fuera así, también cabría la posibilidad de seguir reconociendo el crédito frente al arrendatario y, en el momento en que este crédito encobrado tuviera una antigüedad superior a seis meses, él mismo tendría consideración de provisionable desde el punto de vista fiscal y, por lo tanto, deducirse o computarse este ingreso que se hubiera reconocido. El segundo de los aspectos que nosotros hemos ido percibiendo nos movemos en el ámbito de los ingresos. Han sido diferentes los escenarios de percepción de subvenciones tanto desde el sector público como desde el sector privado. Subvenciones que pueden ir encaminadas básicamente a tres motivaciones. Por una parte, cubrir un déficit o garantizar unas rentabilidades mínimas a futuro. En segundo lugar, destinar la financiación de un gasto concreto y específico. Y, en tercer lugar, destinadas a la adquisición de determinados activos. En todos estos casos, el legislador fiscal tiene también considerar que el criterio que establece nuestro legislador contable, nuestro legislador mercantil, es el correcto para liquidar el impuesto sobre sociedades. Así, todas aquellas subvenciones que recibamos para cubrir un déficit o garantizar unas rentabilidades futuras se entenderán de vengadas en el momento en el que se perciben salvo aquellas destinadas a garantizar rentabilidades de ejercicios próximos, en cuyo caso habrá que hacer una imputación temporal acompasándola con los déficits que se están cubriendo de próximos ejercicios. Por contra, cuando estemos atendiendo a un gasto concreto y específico, será un ingreso computable el percibido por esta ayuda en el mismo ejercicio en el que incurramos en el gasto. Finalmente, todas aquellas ayudas que percibamos para la adquisición de determinado inmovilizado se irá acompasando la imputación del ingreso derivado de esta ayuda al ritmo de la amortización del activo que ha sido objeto de esta subvención. La tercera de las preguntas recurrentes que nos están llegando tiene que ver con las amortizaciones. La paralización temporal de la actividad económica ha llevado a cabo una inactividad o subactividad de parte del inmovilizado que muchos contribuyentes están planteando cómo debe ello traslucir a la hora de registrar el gasto contable por amortización el impacto fiscal que ello debe tener. Ello, no obstante, no podemos también dejar de banda como en otras determinadas empresas el impacto no ha sido una subactividad o infactividad sino que puede haber sido incluso una sobreactividad. Pensemos, por ejemplo, un operador económico que se dedicaba a la fabricación de mascarillas. Pues bien, la maquinaria que hasta la fecha tenía un ritmo de trabajo tal vez una jornada de ocho horas a lo mejor ahora está trabajando a triple turno y la amortización deberá adecuarse. Ante ello, lo que nos tenemos que plantear es cómo debe la empresa tratar la amortización contable y cuál va a ser la validez fiscal. En este sentido, la mayoría de los contribuyentes bien saben ustedes que está adecuando sus amortizaciones a los criterios que se establecen en las tablas oficialmente aprobadas, es decir, a un coeficiente máximo de amortización y un coeficiente mínimo que viene determinado por el periodo máximo de amortización. Dentro de estos umbrales máximos y mínimos de amortización nos podemos mover libremente, es decir, podemos estar amortizando un determinado activo hasta la fecha a ritmos de amortización máxima y en el momento actual considerando las circunstancias sobrevenidas bajar a una amortización mínima y lastrar menos la cuenta de resultados en el bien entendido que al reconocer menos gasto contable también vamos a reconocer menos gasto desde el punto de vista fiscal. La segunda observación que al respecto queríamos hacer es que en ningún caso deberíamos reconocer amortizaciones por debajo del mínimo establecido. Desde el punto de vista fiscal la amortización mínima será computada en todo caso a efectos de futuras transmisiones, es decir, si dentro de 10 años vamos a transmitir un activo nos computará el legislador fiscal que se ha amortizado como mínimo lo que nos salía de las tablas de amortización. Si por cualquier concepto este gasto no se ha registrado contablemente y por lo tanto solo nos hemos podido deducir en base al principio de descripción contable aquello que pasó por la cuenta de explotación nos encontraremos con que el gasto tiene un valor el activo transaccionado tiene un valor fiscal distinto del contable de manera que esa amortización que no ha llegado a deducirse no podrá tenerse en cuenta y nos hará una mayor tributación en el momento de la venta. ¿De acuerdo? Por otra parte también cabría la posibilidad de plantearnos cambios de sistemas de amortización. En este sentido decir y recordar que el legislador es realmente restrictivo ante estas posibilidades y solo en casos extremos en las circunstancias puedan llegar a dar una mayor información de la compañía más veraz y más certera podría llegar a permitirse el cambio de sistema. En todo caso sí que tenemos un mecanismo previsto en el plan general contable que es la norma de registro y valoración 22 que establece los cambios de los sistemas de amortización cuando hay unas estimaciones contables nuevas percibidas por el contribuyente. Es decir si las estimaciones contables actuales nos hacen prever que el ritmo de uso de una máquina va a ser mayor o menor y va a cambiar su vida útil podríamos con efectos prospectivos es decir de ahora en adelante adecuar el ritmo de amortización contable y por lo tanto la validez fiscal de las mismas adecuando el nuevo ritmo en todo caso a las tablas de amortización que tendríamos. Vistas las amortizaciones pasaríamos a continuación al siguiente de las preguntas frecuentes que nos están trasladando que sería el registro de los deterioros contables. También es conocido por parte de todos ustedes que desde el año 2015 para todos aquellos periodos impositivos que se iniciaran a partir del 1 de enero de dicho ejercicio el legislador contempla de manera muy restrictiva la deducibilidad de los gastos asociados a deterioros de activos. Tal es así que todos los deterioros de inmovilizado y todos los deterioros de activos financieros no tienen la consideración de fiscalmente deducibles. En el momento actual por lo tanto cualquier bajada de valor de inmovilizados inversiones mobiliarias intangibles o activos financieros que deban registrarse por las compañías lastrarán nuestra cuenta de explotación pero no podrán tener un aprovechamiento desde el punto de vista fiscal. Los únicos deterioros de activos que van a poder tener la consideración de deducibles en el impuesto sobre sociedades serían los deterioros de existencias y los deterioros de créditos. Al respecto dos pequeñas matizaciones. Los deterioros de existencias son deducibles como lo han sido siempre siempre y cuando respondan a una bajada de valor de las existencias. Esto es cuando el valor de realización de las existencias de las que es titular una compañía es inferior a su valor de adquisición o el coste de producción. En ningún caso el legislador va a aceptar como deducible cualquier provisión de existencias que se base en criterios de lenta rotación del inventario. Es decir si un contribuyente entiende que con las circunstancias actuales la salida de su producto se va a deber diferir en el tiempo y corre en la tentación de diferirla en base al criterio del slow moving este gasto contable no podrá ser deducido fiscalmente. Esto es teoría confirmada y ratificada por parte de la Dirección General de Tributos en diferentes consultas y teoría seguida evidentemente por parte de los órganos de inspección de la agencia tributaria. Finalmente en relación a los deterioros de crédito saben ustedes que cuando se tratan de créditos con compañías vinculadas no van a ser nunca deducibles hasta el momento en que la compañía vinculada entrara en un procedimiento concursal y se abriera la fase de liquidación y por contra cuando el deudor de este crédito fuera una compañía no vinculada y el crédito no estuviera garantizado o asegurado el mismo podrá ser deducible cuando tenga en antigüedad el impago superior a los seis meses. Al respecto dos matizaciones que nos pueden afectar en la situación actual. La primera de ellas si se lleva a cabo una renegociación en el vencimiento de cualquiera de estas obligaciones de pago el contador nuevamente se vuelve a poner a cero. Es decir si ahora en el mes de mayo renegociamos que algo que tenía que vencer ahora le vamos a dar un nuevo vencimiento a fecha de 1 de octubre cuando llegue diciembre si todavía no lo hemos cobrado no podremos decir que era de mayo y por lo tanto la provisión por insolvencias ya tiene seis meses sino que el vencimiento de octubre que hemos renegociado nos llevará a que solo tenga la antigüedad de tres meses y por lo tanto esa provisión todavía no tenga todos aquellos créditos decíamos que tengan garantía que estén garantizados no van a poder ser objeto de deducción. Ojo si bien son pocos los casos que tengan garantías por ejemplo con activos inmobiliarios si se ha envelecido el valor de la garantía que estaba cubriendo la solvencia de ese crédito porque si la solvencia del crédito estaba garantizada con un activo que ha perdido valor en parte podríamos defender con la antigüedad suficiente que el crédito ha tenido una deducibilidad ha ganado deducibilidad en el impuesto sobre sociedades. Vistas las renegociaciones los deterioros veíamos las renegociaciones de deudas. Renegociaciones de deudas en el bien entendido que como cualquiera de los contribuyentes puede plantear o bien en el marco de un procedimiento concursal o fuera del marco del procedimiento concursal renegociaciones de deudas estableciendo calendarios de quitas o de esperas. Cuando estos ingresos como consecuencias de las quitas o esperas tengan lugar en el seno de un procedimiento concursal el legislador fiscal establece que el ingreso no debe imputarse en el mismo ejercicio en el que se reconoce la quita o la espera cosa que sí que pasa del ámbito contable sino que se irá acompasando en el devengo de los futuros gastos financieros que la compañía vaya devengando por las deudas que han sido objeto de renegociación. En todo caso el ingreso que se genere en el ámbito de una quita no estará sujeto a restricciones ni limitaciones en la compensación de bases imponibles negativas ni formará parte del vago fraccionado mínimo que tiene que realizar la compañía. Por contra peores son las condiciones fiscales que nos podemos encontrar cuando esta renegociación de deudas se lleva a cabo no en el marco de un procedimiento concursal sino fuera de este procedimiento. En aquellos casos que cualquiera de los contribuyentes establezca unas quitas con sus acreedores fuera de la ley concursal el ingreso contable que nos aflorará por la minorización del gasto tendrá la trascendencia fiscal en el mismo ejercicio y por lo tanto sujeto a tributación en el mismo año en el que el gasto ha sido contabilizado. En todo caso ese gasto sí que será susceptible de compensarse sin límites con bases imponibles negativas pero habrá que tener mucho cuidado con la determinación del pago fraccionado mínimo sobre el que luego Joaquín Cuesta nos hará algunas pinceladas ya que el ingreso por quita fuera del marco concursal sí que se computa como ingreso del periodo objeto de pago fraccionado y por lo tanto sujeto al anticipo de impuestos. Por lo tanto en estos supuestos la solución vendría dada por renegociar que estas quitas ocurrieran en el único mes no afectado por un pago fraccionado que sería el mes de diciembre. Vamos a ver las provisiones de riesgo la situación actual también está llevando a las empresas a anticipar en sus estados contables el reconocimiento de posibles riesgos futuros que pueden aparecer las provisiones de riesgos y gastos genéricas no tienen la consideración de deducibles en nuestro impuesto sobre sociedades y al respecto queríamos hacer reflexiones sobre tres que en los momentos actuales pueden tener una mayor incidencia en primer lugar las provisiones por obligaciones implícitas o tácitas entendiéndose portales aquellas provisiones en las que la obligación se genera de una manera subjetiva o unilateral por parte del contribuyente por entender que la situación en la que estamos viendo genera unas expectativas a los terceros a los acreedores que han transaccionado con nosotros o a nuestros clientes en estos casos en todo caso no hay un sustrato contractual que diga que la contraparte tenga derecho a reclamar nada pero la empresa como previsora entiende que debe provisionar una parte estas como meras estimaciones subjetivas y de creación unilateral no tienen nunca la consideración de deducibles en segundo lugar las provisiones para contratos onerosos son provisiones para contratos onerosos aquellas en las que se reconoce el gasto en que tenemos que incurrir para poder ejecutar un contrato en el que esperamos que la realización del mismo nos va a reportar los beneficios estimados en un primer momento los contratos onerosos podrían haber sido estimados en un primer momento o tal vez por la situación actual alguien tenga conciencia de que le han aparecido diferentes contratos los que tenía han pasado a tener la consideración de onerosos y por lo tanto tiene que contabilizar una provisión tengan presente que todas estas provisiones no van a tener la consideración de deducibles hasta que la pérdida se ponga de manifiesto en el momento en que se ejecute todo el contrato y finalmente las provisiones para reestructuraciones si debido a todo lo que estamos viviendo alguien tiene que acometer una reestructuración de plantilla una reestructuración societaria y contabiliza la correspondiente provisión de nuevo el gasto por esta provisión no será deducible hasta el momento en el que efectivamente se lleva a cabo la reestructuración o de plantilla o de instalaciones o estructura societaria quedan todavía dos conceptos para acabar esta segunda parte de la ponencia que serían los gastos no ordinarios de manera muy rápida podemos hablar de donativos si bien sobre esto cualquier encuesta hará unas menciones a posteriori y por otro lado algún cliente nos ha trasladado las dudas que se han vertido sobre los complementos salariales en el marco de los ERTE alguien ha llegado a cuestionarse si los complementos salariales que el empresario está dando a sus trabajadores cuando están sujetos a los ERTE por fuerza mayor puede llegar a cuestionarse que este gasto de personal pueda ser deducible en impuestos sobre sociedades y básicamente se cuestionaba por parte de algún sector de la doctrina diciendo que no estaría relacionado con ingresos y gastos ya que el trabajador tiene suspendido su contrato de trabajo lejos de considerar que esto tiene que ser la posición que debe adoptarse nosotros entendemos que es deducible y tiene que ser deducible porque efectivamente está vinculado a los ingresos y gastos de la actividad en una doble partida por una parte estamos vinculados a los trabajadores para motivarlos y hacerles que se sientan partícipes de la empresa y que vuelvan motivados cuando se reestablezcan las limitaciones que ahora nos acompañan y por otra parte está vinculado a los gastos puesto que el gasto salarial es inferior una parte está siendo sufragado por el CET y por lo tanto la partida que nosotros asumimos es inferior por lo tanto si bien existen voces que pueden cuestionar nosotros entendemos que debe ser deducible si bien todo ello debe ser objeto de documentación para que en un cero de un procedimiento de inspector posterior pueda acreditarse perfectamente y ya para acabar con esta segunda parte de la presentación hablaríamos del reconocimiento de los activos tributarios en los activos por impuestos sobre impuestos diferidos nos estamos refiriendo a aquellos supuestos en los que las empresas tienen créditos fiscales por bases imponibles negativas pendientes de compensar por deducciones por inversiones pendientes de compensar o por impuestos diferidos pendientes de compensar saben ustedes que la normativa contable permite la activación de los mismos contra una cuenta de ingresos la cuenta de impuestos sobre beneficios diferido o contabilizada en el haber como un ingreso en el bien entendido que estos activos se compensarán en un umbral de los 10 próximos años al respecto dos matizaciones la primera puede darse el caso que haya contribuyentes que tengan aflorados activos financieros activos fiscales que sin embargo la nueva situación les haga dudar sobre su posible aprovechamiento y el auditor les diga que tengan que revertirlo de manera que verán impactada y todavía lastrada en mayor medida su cuenta de explotación al reconocerse un gasto al dar de baja estos activos y en segundo lugar puede haber algún contribuyente que por contra en ejercicios anteriores no lo hubiera activado porque no lo entendía necesario siga teniendo un umbral en el horizonte de posible aprovechamiento y pueda aprovechar en este ejercicio para activarlos y de esta manera reconocer un ingreso por impuesto diferido y en cierta manera pues optimizar o maquillar la cuenta de explotación en un ejercicio que de por sí va a estar lastrada por la situación que estamos viendo estos han sido los principales aspectos que nos han trasladado y que nosotros hemos podido reflexionar hasta la fecha y a continuación doy paso a mi compañero Joaquín Cuesta para que nos siga con la presentación muchas gracias muchas gracias Pedro vamos con el tercer bloque que son otros aspectos a considerar en la declaración del impuesto sobre sociedades que hayan podido verse afectados por la crisis COVID-19 vamos rápidamente sobre los mismos en primer lugar un primer bloque de aspectos que queremos considerar están relacionados con lo que es la variación que se ha podido producir en la cifra de negocios de las empresas especialmente en el año 2020 la mayor parte de estos aspectos que vamos a comentar tendrán incidencia digamos en la cifra de negocios del año 2020 pero el aspecto tributario asociado a ese cambio en el importe de la cifra de negocios se dará la cara digamos en el año 2021 en ese sentido un primer punto podría ser la calificación de empresas de reducida dimensión como ustedes bien saben hay un régimen especial para empresas de reducida dimensión y la habilitación para ser considerada de esta manera es que en el ejercicio inmediatamente anterior al considerado la cifra de negocios la cifra de neta haya sido inferior a 10 millones de euros a este respecto señalar que este cómputo simplemente dos ideas se tiene que hacer a nivel de grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del código de comercio y también adicionalmente tienen que tenerse en cuenta aunque no se cumpla la condición del artículo 42 del código de comercio si personas vinculadas por grado de parentesco hasta el segundo grado controlan distintas sociedades también las mismas se consideran estos efectos como un grupo para el cómputo de la cifra de negocios también hay que tener en cuenta que las sociedades patrimoniales las entidades que puedan considerarse patrimoniales de acuerdo con el artículo 5.2 de la ley del impuesto sobre sociedades tampoco pueden acceder digamos al régimen de empresas de reducida dimensión un segundo aspecto en el que la cifra de negocio o una variación en la misma podría tener una incidencia en el impuesto sobre sociedades es en la limitación existente para la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios en este sentido si bien hay una primera cantidad que tenemos disponible que es hasta un millón de euros que se puede tomar es cierto que por encima de la misma solo se podrán tomar bases imponibles negativas en una declaración si se cumplen una serie de límites que están establecidos en la normativa y que tienen ustedes en la presentación el límite general es más permisivo que es el 70% pero si la cifra de negocio del ejercicio anterior fue superior a 20 millones de euros pues si es entre 20 y 60 millones sería una limitación del 50% de la base imponible previa mientras que si es 60 millones de euros o más pues la limitación para la compensación de las bien quedará establecida en el 25% de la base imponible previa por lo tanto una modificación a la baja en la cifra de negocio del ejercicio anterior podría significar una mayor capacidad de compensación de bases imponibles negativas a este respecto es interesante comentar que esta limitación adicional a la general en función de la cifra de negocios fue introducida por el Real Decreto Ley 3 barra 2016 Real Decreto que está cuestionada actualmente su constitucionalidad en base al incumplimiento de una serie de principios principios de no cifra de capturiedad de igualdad de capacidad económica etcétera y por tanto en caso de que en estos tiempos en los que la liquidez es importante nos veamos especialmente limitados por estas normas adicionales de limitación de bases imponibles negativas pues siempre tenemos la opción de plantearnos la impugnación además de estar en un estado avanzado de conocimiento de esta causa por parte del Tribunal Constitucional con lo cual en este caso sería interesante plantearnoslo lo antes posible bien otra de las magnitudes en las que puede tener incidencia la cifra de negocios obviamente es en el pago fraccionado puede tener muchas incidencias algunas las ha comentado mi compañero Pedro aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en la modalidad del pago fraccionado como ustedes saben hay dos modalidades una modalidad que es que se calcula el pago fraccionado sobre la base corrida de los 3, 9 y 11 primeros meses o bien sobre el impuesto sobre sociedades último pagado una parte correspondiente al impuesto sobre sociedades pagado anteriormente bien a partir de las sociedades que facturan 6 millones de euros en el ejercicio anterior la modalidad que denominamos base corrida es obligatoria ¿vale? y por tanto no hay ninguna opción que tomar pero para las que facturan menos de esa cantidad tienen la opción de optar por esa modalidad de base corrida lo cual podría ser interesante en el ejercicio 2020 en un escenario en el que haya bajado la cifra de negocios o se prevean pérdidas bien lo importante en esta materia es saber que para esas empresas que en principio debieron de haber optado si hubiera sido un año normal en febrero para digamos adecuar su pago fraccionado a esta modalidad van a poder hacerlo las que hayan tenido la ocasión de beneficiarse del alargamiento del plazo del primer pago fraccionado desde el 20 de abril al 20 de mayo que por tanto todavía está en plazo de presentarlo lo podría hacer ahora ellas que facturan menos de 600.000 euros en el año anterior y para las que facturaron más de 600.000 euros y menos de 6 millones que ya hayan presentado el primer pago fraccionado podrán ejercer ese derecho en el segundo y en el tercero incluso se pueden plantear rectificar el primero y en todo caso si hicieron el primero bajo una modalidad distinta siempre será deducible de los siguientes otra de las cuestiones en las que puede verse también manifestado una incidencia a nivel del impuesto sobre sociedades por la cifra de negocios es por el pago fraccionado mínimo el que había comentado también mi compañero Pedro como ustedes saben esto también se introduzco por el real decreto ley 2 barra 2016 que se paga el 23% del resultado contable corrido a ese momento sin ningún tipo de ajustes ni ningunos ajustes entonces en este sentido tanto el pago fraccionado mínimo como la digamos incluso el incremento del tipo de pago fraccionado que estableció ese real decreto ley barra 2 2016 que subió el tipo de gravamen del 17 al 24% también pueden ser objetos de impugnación en base a que la normativa utilizada podría no haber sido la idónea el instrumento del real decreto ley y también por la vulneración de determinados puntos eso también se puede poner en valor en estos momentos para evitar pues afectar un pago fraccionado excesivo en este momento por último hay una última magnitud que debemos de tener en consideración cuando hablamos de la cifra de negocio esta sí teniendo en cuenta la cifra de negocio del año en curso y es que hay un gasto que es el de los gastos por atenciones a clientes y proveedores cuya deducibilidad está limitado al 1% del importe neto de la cifra de negocios del propio periodo evidentemente a menor cifra de negocios pues menor límite de deducibilidad de estos gastos más cuestiones también tenemos una incidencia o puede manifestarse una incidencia en lo que se refiere a la deducibilidad de los gastos financieros ustedes saben que los gastos financieros son deducibles pero tienen una limitación genérica de un millón de euros por sujeto pasivo o por encima de ese millón de euros siempre y cuando no se supere el 30% de una magnitud que es el beneficio operativo el beneficio operativo a nivel de tendría una traducción a nivel contable que es equivalente al EBITDA bien evidentemente si la cifra de negocios baja y el EBITDA baja el beneficio operativo baja pues evidentemente ese 30% será una cantidad en ciudad pero además hay una segunda derivada y es que cuando nos referimos a gastos financieros esos gastos financieros que vamos a ver su deducibilidad nos estamos refiriendo siempre a gastos financieros netos es decir gastos menos ingresos financieros y es posible que con motivo de la crisis esos ingresos financieros hayan tenido una disminución importante y que por tanto no solo digamos nos veamos afectados porque el beneficio operativo es inferior sino porque los gastos financieros netos son superiores por tanto estas dos magnitudes pueden quedar afectadas en función de las circunstancias concurrentes en la patria bien otro apartado completamente distinto de las repercusiones de lo que es la cifra de negocio o el beneficio operativo y con incidencia en el impuesto sobre sociedades es el tema de las operaciones vinculadas debemos de revisitar digamos revisar bien el marco de las operaciones vinculadas con este nuevo escenario porque puede que haya habido cambios importantes cambios en las cadenas de suministro los modelos de negocio cambios en las condiciones del mercado que determinen que determinadas operaciones que antes entraban en rango de mercado con normalidad pues ahora queden fuera del mismo o al revés operaciones que estaban fuera de rango de mercado ahora de repente pues puedan estar dentro de rango de mercado muy especialmente tomamos le llamamos atención al tema de la financiación intra bucle ¿vale? y no solo por el tema del tipo de interés aplicable sino también por otras cuestiones como por ejemplo el hecho de haber accedido a una financiación en condiciones favorables en el sentido de pues haber obtenido una financiación 100% o exenta de garantías que a lo mejor son condiciones que difícilmente se podrían encontrar en el mercado bien todas estas cuestiones deben de ser objeto de revisión en el nuevo paradigma bajo el prisma del COVID-16 otro aspecto que también nos gustaría mencionar y que tiene incidencia en las declaraciones del impuesto sobre sociedades a presentar ahora con respecto al ejercicio 2019 y la del 2020 que se presentará el año que viene es que en estos dos ejercicios aún es de aplicación la norma de la disposición transitoria 16 de la ley del impuesto sobre sociedades que contempla la reversión obligatoria como mínimo por quintas partes de los deterioros de cartero que fueron deducibles hasta el año 2015 ¿vale? Esta norma que ya se viene avanzando desde el ejercicio 2016 obliga que con independencia de la evolución de los fondos propios o del valor de las carteras se tenga que obligatoriamente ir recuperando y con efecto tributario dichos deterioros por quintas partes Esta norma también es una norma discutible que se puede plantear su legalidad y por tanto también es algo que si es especialmente gravoso en tiempos como los actuales en los que supone un ajuste positivo a la base imponible que puede determinar un mayor pago tanto del impuesto sobre sociedades pues conviene hacer esa revisión para ver si estamos en disposición de impugnar nuestras propias declaraciones etc. Muy bien Otro aspecto tradicional en el que puede tener impacto digamos en la situación actual es en la reserva de capitalización en primer lugar porque ante un escenario de posibles pérdidas se podía plantear si esto genera alguna incidencia en la reserva de capitalización que hemos ido dotando en ejercicios anteriores en ese sentido la norma es clara y las pérdidas no digamos hacen incumplir el requisito de mantenimiento durante cinco años de la reserva dotada en ejercicios anteriores otro tema distinto y que también se nos había planteado es que en principio la reserva de capitalización que pretendo aplicar en un periodo impositivo tiene que ser registrada en ese mismo periodo impositivo a través de una consulta a la dirección general de tributos se amplió la posibilidad de registrar esa reserva y de dotarla en el plazo mercantil de formulación y aprobación de las cuentas anuales claro esto a tiempo de la consulta determinaba un plazo que era anterior a la presentación del impuesto es decir en cualquier caso aunque fuera el mismo ejercicio en el que se pretendía beneficiarse de esta ventaja fiscal sí que se registraba con anterioridad a la presentación del impuesto que se presentaba el 25 de julio porque el plazo de formulación como bien decía mi compañero Álvaro era anterior ahora con la excepción que se puso este año puede pasar que tenga que presentar el impuesto sobre sociedades y que todavía no haya dotado la reserva de capitalización por no haber todavía formulado o aprobado las cuentas anuales correspondientes entendemos que esto no debería ser un problema porque como la consulta que manejamos del año 2015 señalaba que mientras que se registre y se adopte esta reserva de capitalización en el plazo mercantil legal establecido pues se daría por bueno en este caso como el plazo legal ha quedado ampliado entendemos que también podría podría valer bien otro aspecto que tendría que tiene relevancia en relación con la situación generada por el COVID-19 es aquellos supuestos en los que las compañías con motivo de su bajada de actividad o cese de actividad puedan entrar en concurso o en causa de disolución en ese sentido recordar que si una compañía está en situación de concurso o o sea declarada en concurso en un periodo positivo o entra en causa de disolución con independencia de que la norma mercantil ahora está señalando que ahora mismo no se pueden disolver compañías ni separar socios mientras que dura el estado de alarma bien pero con independencia de esto la norma fiscal lo que dice es que si está en situación de desequilibrio patrimonial con unos fondos propios por debajo de la mitad del capital esas sociedades no podrían formar parte de un grupo fiscal tanto si es declarada en concurso como si está en desequilibrio patrimonial entonces corremos el riesgo de que si esa situación la situación de desequilibrio no se subsana al ejercicio siguiente pues esa sociedad si es dependiente queda excluida del grupo con las consecuencias oportunas de incorporaciones y demás y si fuera la sociedad dominante pues incluso tendríamos en juego la posible existencia del grupo sin dominante pues no podemos tener un grupo un grupo fiscal bien ante esto pues tenemos que revisar esas situaciones tenemos que hacer ver si podemos hacer uso de figuras como los préstamos participativos que como ustedes bien conocen se computan como fondos propios a los efectos de la causa de disolución o si nos podemos plantear pues otro tipo de cuestiones como son operaciones de reestructuración de reestructuración patrimonial que pueden tener sentido en un escenario como el actual para distintos efectos o distintos fines podría ser por ejemplo para proteger determinados activos para refortalecer la situación patrimonial de determinadas compañías o incluso para la simplificación de algunas estructuras que pueden tener interés por algunas novedades legislativas que puedan producirse y que luego mi compañero Álvaro Antón comentará vamos terminando hay un otro grupo de medidas que también o de cuestiones que nos gustaría comentar y es todas aquellas ventajas fiscales que están asociadas a lo que es la creación o el mantenimiento de empleo especialmente el mantenimiento y por ejemplo la deducción por creación de empleo que se determinó con la ley 3 barra 2012 de los contratos de apoyo a los emprendedores llevan un requisito de mantenimiento de 3 años de estas relaciones laborales desde el momento en el que se produjo la contratación y por tanto la deducción y otra cuestión muy relevante más relevante que la anterior es la posibilidad de monetizar la deducción por IMAS de Masí con determinados requisitos y descuentos pero con el requisito fundamental a los efectos que aquí nos ocupan del mantenimiento de la plantilla media de la empresa o alternativamente de la plantilla media de los trabajadores adscritos a la actividad de IMAS de Masí durante 24 meses siguientes al final del periodo impositivo en el que se produce esta monetización en este sentido aquí la cuestión relevante es reflexionar acerca de si en determinadas circunstancias pues los ERTE que se hayan podido producir ERTE por fuerza mayor o ERTE por causas organizativas y económicas pues puede significar un incumplimiento o no de ese mantenimiento de la plantilla que requieren estas normas fiscales aunque es un tema que habrá que analizar en nuestra opinión creemos que existen argumentos de defensa en que no se ha producido un decremento en la plantilla media puesto que esos trabajadores siguen formando parte de la plantilla tienen suspendido el contrato de trabajo pero siguen formando parte de la relación de trabajadores de la empresa de hecho no se computan como en situación de desempleo ni nada de eso y por tanto creemos que legalmente existen razones para defender que no se pierde la deducción en estos supuestos en cualquier caso habrá que verlo con detenimiento otro aspecto también relevante que había apuntado mi compañero Pedro Blas que es el de los donativos se están produciendo muchos donativos con motivo de la pandemia como bien ustedes saben estos donativos no son deducibles como gasto deducible si bien si tienen una deducción del 35% en caso de que hayan sido realizados en favor del Estado comunidades autónomas entidades locales organismos autónomos de las mismas o entidades no lucrativas acogidas a la ley del mecenato ¿vale? es muy importante tener en cuenta que además la eventual plusvalía que se produce a base del donativo si no es dinerario si es una donación en especie también queda exenta para los donantes por último y con esto termino la última novedad que se ha producido recientemente es una mejora en la deducción del artículo 36.1 sobre producciones cinematográficas tanto las españolas como las extranjeras que se producen en territorio español se ha producido un incremento de los tipos básicamente pasando del 30 del 25 perdón al 30% el primer millón y del 20 al 25% por el importe restante y un aumento hasta 10 millones de euros del límite cuando antes eran 3 millones de euros también para las producciones extranjeras se ha producido dicho incremento y las dos cuestiones fundamentales también a tener en cuenta aquí es que de momento no se ha contemplado esa mejora para los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales solo para las producciones cinematográficas y que creemos que por un motivo de olvido no se ha incorporado la mejora que normalmente tienen las deducciones en Canarias en un 80% y además en determinadas estructuras que se producen para la inversión en estas producciones se utiliza además el régimen canario no se ha incorporado esa mejora sobre esos límites del elemento canario creemos que puede que se subsale en el futuro pero de momento no está incluido pues hasta aquí mi intervención le paso la palabra a mi compañero Álvaro Antón para concluir muchas gracias muchas gracias Joaquín bueno vamos excedidos de tiempo y por lo tanto como la última parte de la presentación era una cuestión de analizar posibles reformas en el futuro pues intentaremos hacerlo muy rápido para no consumir mucho más tiempo habíamos dividido la presentación de las presentaciones de futuro en dos ámbitos la reforma ya proyectada en la anterior legislatura y que ahora ha anunciado el gobierno que retomará y que era una reforma claramente enfocada a incrementar la recaudación a costa fundamentalmente de las grandes empresas y luego posibles aspectos a considerar en una reforma especial que tenga en cuenta las especiales circunstancias del COVID-19 de la reforma proyectada había dos dos leyes o hay dos anteproyectos es la que afecta a la ley de presupuestos y otra que afecta a la ley de medida del fraude si si pasamos a la a la transparencia de la ley de presupuestos aquí solo queríamos recalcar cuáles son las principales modificaciones que tiene o tenía el gobierno proyectado y que mantiene su interés en reformar y de hecho ayer la ministra de Hacienda hizo hincapié en una de ellas simplemente recordad que se prevé una reforma de la exención por doble imposición de dividendos para reducirla del 100 al 95% y que estará afectando a todos los ámbitos en los que exista o tenga incidencia esta exención tanto en lo que son dividendos y plusvalías como en operaciones de reestructuración en la consolidación fiscal que pasarán a ser dividendos no eliminables para poderlos tratar con la reducción del 5% en operaciones de reestructuración cuando se anula la participación y demás establecimiento de un tipo de agravamiento mínimo del 15% de agravación imponible para grandes empresas o empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocio superior a 20 millones y empresas que consoliden fiscalmente esta es la que ayer mismo hizo referencia a la ministra de Hacienda digamos que como respuesta a la creación del impuesto de riqueza que pretende Podemos para paliar los efectos de la crisis que viene y luego pretenden seguir o esta reforma pretendía seguir con la subida de los tipos de gravamen en los pagos fraccionados y con el mantenimiento del pago fraccionado mínimo por resultado contable las otras son deducciones que afectan menos a la generalidad de los impuestos y las reformas que afectan menos y las reformas que vienen en la ley de medida del fraude son reformas también técnicas que afectan a la transparencia fiscal internacional y a el SICTAC previsto en el impuesto pero queríamos en un par de minutos hacer una última reflexión de lo que son las propuestas de reforma para el futuro todas estas reformas que están previstas tienen un claro objetivo que es la recaudación objetivo que es evidente que se va a incrementar como consecuencia de la crisis que se viene encima y que ya tenemos aquí como consecuencia del COVID sin embargo la realidad es que hay una serie de situaciones extraordinarias que probablemente requieran una serie de medidas extraordinarias no solo para proteger la liquidez de las empresas y fortalecer sus balances sino también para reactivar la economía entonces distintas asociaciones han hecho su carta a los reyes magos al gobierno con propuestas de reforma en el ámbito del impuesto sobre sociedades y por supuesto de otros tributos que atiendan a estas necesidades digamos aquí hemos pretendido vamos a enviarles la presentación después de este webinar y por lo tanto no vamos a comentarlas todas lo único que pretendemos es recoger de las que se han planteado por las distintas asociaciones las que tienen digamos un cierto consenso y que podrían tener sentido para proteger esta liquidez y este fortalecimiento de los balances de todas ellas pues hay coincidencia en que debería de suprimirse temporalmente el límite de compensación de bases imputables negativas ampliarse el límite de deducibilidad de los gastos financieros reducir el plazo de seis meses para el criterio de insolvencias bueno hay una serie de medidas que están ahí listadas en esta transparencia y en la siguiente que son digamos tendentes a aligerar digamos la tensión de liquidez que tienen ahora mismo las compañías pero hay una que porque todas parecen cartas a los riesmagos la verdad que cuando uno lee todos los documentos de las asociaciones empresariales pues lo ve y dice bueno está muy bien pero claro en paralelo tenemos que pagar digamos la todo este déficit que va a traer la situación extraordinaria que tenemos del COVID y entonces va a ser complicado que el gobierno acoja todas ellas pero hay una de todas solo quiero poner un ejemplo que ha adoptado que son realizables porque lo vemos porque lo ha adoptado por ejemplo la dictación foral de Vizcaya que es una deducción en cuota que es una especie de reserva de nivelación en vez de envase en cuota no lo voy a explicar porque ya no nos da tiempo pero está muy bien explicado en las transparencias en un legal flash que mandó el despacho y básicamente consiste en que en la declaración del impuesto de seguridad del 2019 a las empresas vizcaínas se les va a permitir deducir el 60% de la cuota efectiva siempre que se den una serie de circunstancias que están en las transparencias siguientes que básicamente son circunstancias que lo que pretenden es que sean intentivos aplicados por empresas que realmente hayan sufrido un impacto muy relevante exclusivamente como consecuencia de la situación del COVID que tienen que dar unas diferencias entre facturación beneficio del año anterior y demás tan relevantes que realmente sea evidente que el impuesto que voy a pagar este año en principio no tenga nada que ver con lo que sea mi situación porque ha empeorado radicalmente entonces una especie de reserva de nivelación llevada a cuota que creo o creemos que serían medidas que realmente podrían introducirse para aliviar digamos las tensiones de tesorería y de liquidez que la crisis ha traído somos pesimistas evidentemente estamos ya en el mes de mayo y todavía no hemos encontrado ninguna reforma de este tipo ni siquiera la del aplazamiento de la declaración del impuesto a las sociedades que comentábamos pero uno que seamos pesimistas nos implica que no haya que seguir insistiendo a través de las distintas asociaciones en la importancia de una reforma fiscal que realmente favorezca la reactivación económica y la supervivencia de las empresas les mandaremos como hemos dicho la presentación al final tienen la dirección de correo a la que pueden mandar además sus preguntas y sus dudas sobre la sobre la ponencia agradecerles evidentemente que hayan permanecido con nosotros hasta el final disculpas por el retraso en la presentación y estamos a su disposición para contestar por correo electrónico todas las dudas les hayan surgido muchas gracias 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 Gracias.